Todo se acaba En esta vida Tarde o temprano Todo se olvida Esos recuerdos Toda tu historia Se van perdiendo De tu memoria Ya la casita Se está cayendo Y en sus paredes Solo hay recuerdos De aquella infancia Junto a mis padres Que poco a poco Los fui perdiendo Ya no hay regaños De mi viejita Y sus abrazos Ah, como lo extraño Aquellas risas De mis hermanos Era mi padre Con el cinto En la mano Todo se acabó Y aquella casita Muy triste quedó Todo se acabó Y aquella casita Muy triste Muy triste quedó Dichoso Dichoso aquel Que regresa a su tierra Y aún encuentra Algunos de sus seres queridos Ya la casita Ya la casita Se está cayendo Y en sus paredes Solo hay recuerdos Y aquella infancia Y aquella infancia Junto a mis padres Que poco a poco De poco a poco Los fui perdiendo Ya no hay regaños De mi viejita Y sus abrazos Ah, como lo extraño Aquellas risas De mis hermanos Era mi padre Con el cinto En la mano Todo se acabó Y aquella casita Muy triste quedó Todo se acabó Y aquella casita Muy triste quedó Todo se acabó Y aquella casita جة Una